Muy bien, continuamos ahora con más información y empieza hoy una temporada especial porque Radio Panorama está celebrando sus 25 años y a partir de hoy empiezan algunas actividades, hay sorteo, por supuesto, sorpresas para todos los oyentes y está con nosotros Walter Díaz. ¿Cómo te va, Walter? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para informarle a la gente que Radio Panorama comienza una serie de festejos a partir de hoy que nos va a llevar a desembocar el próximo jueves primero de febrero cuando la radio esté cumpliendo sus bodas de plata, 25 años con la audiencia. Así que nosotros vamos a comenzar diciéndole a la gente que ya a partir de hoy usted puede buscar su cupón en el diario El Liberal porque va a haber sorteo de cerca de 2 millones de pesos para toda la gente y quien tenga la tarjeta SOL va a poder duplicar esos montos. Pero esto no va a quedar ahí, no solamente va a haber sorteos en efectivo sino también vamos a empezar a salir por el Santiago Adentro como nosotros llamamos a nuestros programas. Mañana martes vamos a estar en Termas de Riondo en el Centro Cultural General San Martín con todos los actores culturales de esa ciudad para hablar, para hacer algún canto. Vamos a estar recibiendo a muchos artistas, deportistas, escritores, esteras, gente de todos los actores culturales. Y el jueves nos vamos a ir a la ciudad de Frías, a la sala de lectura Selva Yolanda Pocha Ramos, lugar emblemático si los hay. Allí estaremos también recibiendo a todos los actores culturales de una de las ciudades más importantes que tiene a modo de ir devolviendo también todo lo que ha significado estos 25 años la audiencia de Radio Panorama. Bien, vamos a, si te parece, reiterar lo de los sorteos en cuanto buscamos el cupón del Liberal y dónde lo dejamos. Buscamos el cupón del Liberal y dejamos aquí en las oficinas de Canal 7, por supuesto aquí a Andes y Córdoba, tienen otra cuponera en el Liberal, tienen otra también en Tarjeta SOL y va a haber una especialmente en Plaza Libertad. Bien, perfecto. Porque el primero de febrero la radio cumple 25 años y lo vamos a festejar a la grande con un gran, pero gran desfile artístico. Bien, ¿cuáles son las expectativas de poder llegar a estos 25 años y sobre todo a este día de festejos? Muchísimas, porque vamos a ir precisamente, así como mucha gente que nos ha apoyado durante estos 25 años directamente desde toda la provincia, en este caso nosotros vamos a ir ahora a esos lugares para hacer un programa desde allá para todo el mundo. Esa es la idea del panorama este año. Bien, en cuanto a los sorteos y los premios, ¿qué podemos decir? Los sorteos y los premios van a estar especificados en cerca de 2 millones de pesos en efectivo. Bien. Atención con los cupones que se van a entregar ya a partir de la próxima semana también en la radio, en el canal, en Tarjeta SOL, para que la gente pueda llenar, va a dejar ahí su cupón y va a haber sorteos. Pero también hay que estar atento a la programación de la radio porque va a haber sorteos especiales también. Bien. Siempre en efectivo. Siempre en efectivo, bien. Llega a tocar un premio de 50 mil o de 100 mil pesos, automáticamente ese premio se duplica si sos socio de Tarjeta SOL. ¿Se van haciendo por días específicos o va a haber un solo día de gran... Todos los sorteos van a ser por día, diarios. Ah, por día. Y se va a ir informando en la programación de la radio. Bueno, muchísimas cosas entonces para disfrutar para toda la gente en el transcurso de estas dos semanas hasta llegar al gran día que va a ser el primero de febrero, lo recordamos. Exactamente. El jueves primero de febrero vamos a estar haciendo un programa muy, pero muy especial. Ya le vamos a determinar el lugar, pero la grilla artística que tenemos es maravillosa para festejar los 25 años del panorama. Perfecto. Walter, muchas gracias, ¿no? A usted, muchas gracias por la invitación. Y que disfruten, vamos a disfrutar juntos toda esta época de festejo de la radio. Claro que sí. Muchísimas gracias.